Miro el pasado y vuelvo a recordar Las historias buenas son las que se van Que poco tiempo duran No las ves llegar Y otra vez sin darme cuenta Vuelve a acabar En los momentos duro tomado de pensar Heridas que nos cierran no me dejan olvidar Y el dolor frío Siento malestar Y un vacío dentro de mi vida Voy a aflorar Y en las estaciones Pero el tren Que nunca podré coger Se paró el tiempo nuevo a perder Y en un instante Todo es del revés Se cierra una puerta y otra se abrirá Busco a mi gente y no me fallarán Busco a mi gente y no me fallarán Que cambio en la vida volverá a pasar Y otra vez seis balas girando en el taco Todo me abandona cada día más Por mucho que lo intente no podré ganar Uno se marcharon Uno se marcharon Luego volverán Y todavía tengo fuerzas para luchar Y en las estaciones Pero el tren Que nunca podré coger Se paró el tiempo nuevo a perder Y en un instante Todo es del revés Y en las estaciones Pero el tren Que nunca podré coger Se paró el tiempo nuevo a perder Y en un instante Todo es del revés Que nunca podré coger Se paró el tiempo nuevo a perder Y en un instante Todo es del revés Y en un instante Gracias por ver el video.